Bien, en la ficha de diseño nosotros vamos a encontrar estilos predeterminados, ya dijéramos en Word, Word 2016, que te permite cambiar el aspecto global de tu documento. Entonces aquí permite cambiar el diseño global del documento. Bien, es muy sencillito de utilizar y esto pues sí que ha cambiado, dijéramos, bastante en la última versión de Word 2016. Fijaros aquí dentro de este desplegable de temas, la cantidad de temas que hay. Buscando pues unas determinadas tonalidades u otras. Simplemente elegirlo y en el momento que tú lo eliges, por ejemplo, veis cómo cambian los diferentes estilos que se aplican. Por ejemplo este, título sombreado, yo elijo por aquí un texto determinado y se aplica ese formato. Está enlazado, dijéramos, con lo que son los estilos que ya habíamos visto. Es decir, si yo coloco en título 1, me lo colocaría de ese color. Si coloco aquí texto aleatorio, por ejemplo de Lorem, ya sabéis. Podría ir aplicando estos estilos que ya hay definidos automáticamente. Por ejemplo, esto, por ejemplo, este otro. O sea que lo que es el diseño engloba un montón de estilos que ya hay por defecto en Word. Luego, dentro de esos diseños, puedes cambiar los formatos de color. Lo meto más verde. Cambio aquí. O los tipos de letra. Cambio a Arial, Corel, lo que sea. O sea, se puede personalizar un poquito lo que es el estilo, o sea, el tema. El tema global se puede personalizar. Bien, desde aquí, vamos a suponer que insertamos una autoforma de estas. Que sea en línea con el texto. Entonces, en los efectos, veis también que se puede cambiar este tipo de cosas. ¿Vale? Dentro de diseño, elegir con reflejo, no reflejo, brillante, ese tipo de cosas. ¿Veis cómo va quedando la flecha? Ahí. Se aplican esos efectos. ¿Veis cómo va cambiando aquí? Según estoy encima, van cambiando los efectos. Donde le viene un aspecto u otro. Bien, más cosas dentro de lo que es el diseño. Está lo que es la marca de agua. Marca de agua. Marca de agua. La marca de agua es un texto que se coloca de fondo de nuestro documento. El texto puede ser cualquiera de estos que veis aquí, o lo podemos personalizar. Marca de agua personalizada. Por ejemplo. Sale todo lo que yo quiera, incluso una imagen. El logo de Gregorio Fernández. Lo insertas. Entonces la marca de agua es esa imagen con un color un poco difuminado. No sé si se apreciará aquí. ¿Se ve? Aquí, aquí. Efectivamente, box. Lo veis ahí. Se ve un poco mal. Pero bueno, sí se ve. Ahí. Luego tenemos el color de fondo. El color de fondo de las páginas. Que normalmente es blanco. Lo normal. Bueno, pues lo podemos personalizar para que cambie el color. Ahora ya se ve mucho mejor el logo. Y por último, de diseño, lo que son los bordes de página. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. O sea que no vamos a entrar. Lo único, esta parte de sombreado sí que no la hemos visto. Tampoco tiene mucho misterio. Podemos colocarle un sombreado. Veis por aquí, se aparece este sombreado. Lo que es el fondo de ese texto. Si selecciono un párrafo entero. El sombreado asociado. Puede venir incluso con tramas. Con color determinado. Ahí se ve muy mal. Pero bueno. Cambiando colores. Blanco sobre fondo rojo, por ejemplo. Se podrá ver bastante mejor. ¿Entendido? Bien, la ficha de diseño. Ya hemos finalizado. Vamos entonces a la ficha de formato. Más o menos la ficha de formato ya la hemos visto. El tema de márgenes. Orientación. Saltos de página. Números de línea. ¿Alguien sacó el otro día los números de línea por aquí? Los números de línea. Los va colocando el solo automáticamente. Word. Se puede quitar ninguno y ya está. Vale. Bueno. Esto de los espaciados, las sangrías, espaciados entre párrafos. También lo sabemos. Vamos a ver esta última parte de organizar. Que hemos visto también alguna cosilla, pero no todo. ¿Vale? Entonces vamos a insertar un par de formas. Un cuadrado. Un círculo. Con la tecla mayúsculas apretada queda un círculo perfecto. Y... Bueno. En fin. Lo que se nos ocurra. Triángulo. Voy a colocarle este otro color para diferenciarlos por lo menos bien. Vale. Entonces. Estábamos en... Formato. Mirad. Desde aquí, nosotros podemos... Tenemos seleccionado el cuadrado. Traer adelante. Si traigo adelante... Fijaros... Se pone por delante del círculo. Pero aquí, digamos que hay tres capas. La del círculo, la del rectángulo y la del triángulo. Entonces tendría que volver a darle adelante para que pase al triángulo. Que es el último que nosotros escribimos. Enviar atrás. Pues lo mismo. Vamos capa a capa. Pero también hay la posibilidad de traer al frente de un golpe. Es decir, saltarse todas las capas. Desde la última a la primera y ponerlo delante el rectángulo. Bastante sencillo de entender. Esta parte ya la habíamos visto de cómo ajustar el... La posición donde colocarlo y el texto alrededor de ella. Vale. Y luego está un panel de selección que aparece aquí a la derecha. Que me va a permitir elegir varios elementos con la tecla control pulsada. Ahora tengo seleccionado el rectángulo y el eclipse. Bueno, el eclipse del círculo. Con la tecla control pulsada me ha permitido hacerlo. De tal manera que yo puedo sobre ellos trabajar. Y girar 90 grados. Ahora no se aprecia el círculo porque evidentemente un círculo girado 90 grados sigue siendo un círculo. Vale. Pero sí cambiaría si yo con estos dos elementos seleccionados primero los agrupo y una vez que lo agrupe lo giro 90 grados. ¿Veis? Ahí sí se nota claramente la diferencia. Y bueno, el giro puede ser los grados que tú quieras. Y ese giro se puede realizar también desde aquí. Manualmente es coger esta flecha curva y pulsando y arrastrando. Se puede girar. ¿Vale? En cualquier momento puedo volver a desagrupar los elementos. En cualquier momento, ¿eh? He unido dos solo. Entonces con el panel de selección activo aquí a la derecha. Dejo la tecla control pulsada. Y pulso uno y luego el otro. Luego hay una herramienta muy interesante. Como a mí me lo parece por lo menos, que es la de alinear. Alinear, fijaros, me permite alinear a la izquierda. Cuando yo tengo dos componentes seleccionados, me va a alinear los dos al que esté más a la izquierda. En este caso el triángulo está más a la izquierda y empieza aquí. Entonces lo que va a hacer es el rectángulo llevarlo justo hasta el lateral de donde empieza el triángulo. ¿Vale? O eso todo lo que puedes hacer es alinear en la parte donde está baja. Alinear en la parte inferior. Entonces el rectángulo lo baja hasta la altura donde empieza el triángulo. Con la tecla control pulsada siempre para seleccionar varios elementos distintos. Selecciono una y con la tecla control selecciono la otra. O bien desde el panel de selección lo hago aquí. De acuerdo, vamos a cambiar ahora y pasamos a la siguiente ficha, ficha de referencia. Ficha de referencia, bueno, tiene cosas muy interesantes, quizás un poquito más complicada. Pero bueno, es muy interesante cuando hacemos documentos sobre todo grandes. ¿Vale? Vale. Lo primero, tabla de contenido. ¿Qué es esto de la tabla de contenido? Bueno, la tabla de contenido es básicamente como un índice. ¿De acuerdo? Es un índice que se genera automáticamente en Word con el documento que nosotros tengamos colocado. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, necesitamos cumplir una serie de normas para que genere él solo el índice. Esta tabla de contenido. ¿Vale? ¿Qué normas son? Bien, pues tenemos que tener títulos. Imaginaros capítulo primero. ¿Vale? Pero no títulos cualesquiera, sino que títulos con un estilo aplicado de título, ¿no? Subcapítulo. Lo tenemos aquí. Subcapítulo, vamos a decir, un segundo nivel, se colocaría título 2. Y así sucesivamente. Imaginaros sub, sub, capítulo. Si tuviera su sentido, tendríamos que colocarlo con título 3. En la pestaña esta de navegación vamos viendo cómo está organizado el documento. Capítulo primero, subcapítulo, sub, subcapítulo. En el siguiente párrafo podemos poner aquí, capítulo segundo. ¿Cómo iría? A nivel del primer capítulo. Entonces, título 1. Bueno, después del siguiente párrafo vamos a poner otro capítulo. Capítulo tercero. ¿Cómo irá? ¿Cómo irá? Pues depende del nivel que queramos. En este caso, título 1. Y por último, vamos a hacer un último aquí que será subcapítulo primero del capítulo tercero. Vamos a decir. Pues si es un subcapítulo a nivel 2. ¿Veis un poco esto que es como el esquema numerado? ¿Vale? Nos va marcando cómo estamos dividiendo el documento. Bueno, pues hasta ahora creo que es muy sencillo. Hasta aquí. Vamos aplicando los estilos que queramos. Título 1, título 2, título 3. Y ahora viene algo que supuestamente es lo complicado, pero es lo más sencillo. O sea, hasta aquí, aunque es sencillo, es lo difícil. Me voy al principio del documento con control inicio. Puedo ir al principio del documento y con control intro puedo hacer un salto de página. ¿Para qué? Para meter aquí el índice. ¿Vale? Entonces ahora me voy a referencias y fijaros qué sencillo es. Simplemente buscando un poco el estilo que quiero. Automático 1, automático 2 o tabla de contenido manual. Automáticamente ya me inserta todo el índice de mi documento. Lo que va buscando son los títulos 1 que hay, los títulos 2 que hay, los títulos 3 que hay. Y coloca la página en el que está cada uno de ellos. Esto con tabulación, con líneas, puntas suspensivos y demás. Y al final el número de página en el que está. Como veis se trata de un campo. Es todo ello un campo, un campo grande. Porque aparece en gris. Entonces si es un campo y aparece en gris y ha habido modificaciones en mi documento como insertar una nueva página. Imaginaos, me vengo aquí y hago un control intro. Si yo inserto una nueva página en blanco, los números de página han cambiado. Puedo pulsar F9 para actualizar toda la tabla. Y veis que se actualizan los números de página. Bien, la tabla de contenidos se puede modificar para que no tenga ese estilo tan marcado como vemos ahí. Podemos definir el estilo que nos dé la gana. ¿Vale? Y eso se hace en algo como esto. Tabla de contenido personalizada. Tabla de contenido personalizada. Bien, este es el estilo que viene por defecto. Podemos personalizarla relativamente, un poquito. En lugar de puntos queremos rayas. ¿Vale? Pues nos colocará rayas. A lo mejor no queremos mostrar números de página. O sí. O no los queremos alinear a la derecha. Esto que veis aquí es muy sencillo de ver. El resultado. Simplemente es ir clicando y viendo el resultado final. Estos son los diferentes estilos que hay. Clásico. Sofisticado. Moderno. Formal. ¿Vale? Vale. Y esto es el número de niveles que queremos mostrar. Nosotros hemos colocado tres niveles porque hay tres estilos de título aplicado. Título 1. Título 2. Título 3. Pues podríamos solo querer a lo mejor mostrar dos niveles. Colocaríamos aquí dos niveles. Le damos a aceptar y nos colocaría solo dos niveles. Como veis ha cambiado el estilo. Los separadores, todo eso. Y además solamente nos muestra dos niveles. Pero no se queda la cosa ahí todavía. Podemos ir mucho más allá. Mucho más allá. En opciones vamos a poder definir cuáles de los estilos son los que yo voy a utilizar para colocar los títulos en el índice. Es decir, como os he dicho, existe mi título 1 ya definido y ese va a ser el que marque cuál es el nivel 1 del esquema del índice. El nivel 2 vendrá definido en título 2. Y el nivel 3 vendría con el título 3, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ya saben los tres niveles. Bien. Entonces, si cada uno de estos niveles se corresponde a un estilo definido ya por defecto en Word, yo puedo cambiar eso. Voy a crear ahora tres estilos personalizados míos y voy a decirle que en el índice busque esos tres estilos para marcarme en qué página está cada uno de ellos. ¿Vale? Repito. Voy a crear tres estilos míos propios y voy a decirle que me genere un índice de contenidos a partir de esos tres estilos que yo he definido. No del título 1, título 2, título 3 que son los estilos por defecto de Word. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer eso. Modificar mis estilos propios y aplicar. Por ejemplo, el estilo 1 va a ser como sigue. Esto da igual, ¿vale? Por si no me seguís, si dijéramos las características propias, me da igual, ¿eh? Esto es lo de menos. Simplemente estoy cambiando casi aleatoriamente el estilo que voy a querer. Y a partir de eso creo mi propio estilo. Nuevo estilo. Este será mi estilo 1. Mi estilo 2 pues va a ir algo así, ¿no? El estilo 2 pues va a ser, por ejemplo, negrita. Voy a darle en párrafo una sangría hacia la derecha que se mete para adentro. Vamos a aumentar el tamaño y subrayado, por ejemplo. Y le digo otro nuevo estilo. Mi estilo 2. Por último, el estilo 3 tendría que venir pues algo como cualquier cosa, vamos. Voy a meterlo para adentro, sangría, algo así. Impulsiva y un poco antes. Bueno, eso es lo de menos. Ya tengo los tres estilos creados. Bueno, una vez definidos los tres estilos, ahora los aplico sobre el documento. El que antes era título 1, le voy a dar mi estilo 1. El que antes era título 2, ahora es mi estilo 2 y mi estilo 3. Mi estilo 1, mi estilo 1, mi estilo 2. Suficiente. Vale. ¿Qué sucede ahora? Yo ahora intento actualizar con F9 la tabla. Y me dice que la tabla, bueno, pues que no tiene aplicados estilos. ¿De acuerdo? Y por tanto, no la puede insertar. ¿Veis ahí? No puede insertar la tabla. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún título 1, 2 o 3 en lo que es todo el documento de Word. Ahora solamente está mi estilo 1, mi estilo 2, mi estilo 3. Vale. Pues eso, precisamente, lo que tengo que personalizar aquí. Tabla de contenido personalizada. Y en opciones, decirle, mi estilo 1 ahora es el nivel TDC1. Mi estilo 2, el 2 y el 3, el 3. Y estos, borrarlos de aquí, para que no me coja o no me busque, no me busque los títulos 1, 2 y 3, sino los títulos mi estilo 1, mi estilo 2, mi estilo 3. ¿Entendéis cómo funciona? Ahora ya vuelve a tener el mismo resultado, pero habiendo aplicado mis estilos personalizados. Vale. Yendo un poquito más allá, hemos visto cómo asociar mis estilos personalizados en el documento a los niveles del índice. Pero, incluso, a lo mejor nos interesa cambiar lo que es el propio estilo, no de los títulos que se aplican en el documento, sino el propio estilo del índice. Eso también se puede realizar. Aquí en tabla de contenido personalizada, el mismo sitio donde la insertamos, tabla de contenido personalizado, podemos darle a modificar cuando el formato está en estilo personal. Si está en otro estilo, no nos deja. ¿Vale? Es el estilo que aplica porque tiene ese estilo, pero vamos. Nosotros tenemos que seleccionar un estilo personal para poderlo modificar. Y aquí ya puedes entrar y decir, el nivel 1 del índice, el TDC, que se llama, nivel 1 del índice, lo puedo modificar a poner tamaño 16, por ejemplo, porque se diferencia bien. El nivel 2 del índice lo puedo poner tamaño 11, bueno, ese me vale. Y el nivel 3 del índice lo puedo poner todavía más pequeño, un 8, para que se aprecie. Entonces, al insertar la nueva tabla, al insertar esa nueva tabla con ese estilo, me ha cambiado el nivel de TDC. Ahora sí, veis el tamaño ha aumentado, aquí un poco más pequeño y aquí todavía más pequeño, tamaño 6. Es decir, he cambiado los estilos que se aplican sobre los índices. Son diferentes que los aplicados sobre el documento. 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 Gracias.